Gigi, muy buenas noches Logroño Estamos disfrutando de la fiesta de San Mateo Que habéis venido aquí a echar un buen ratito, ¿no? Con los conciertos esta nochita Os muere el rap and the rap Estáis preparados para el auténtico rap and the rap Pues esta noche os traigo el rap más oscuro De toda la puta ciudad de Logroño Esta noche os traigo a mis hermanos de carta blanca Ellos están por ahí esperando mi llamada Y para que suban aquí arriba Me hacen falta vuestras colaboraciones Todos juntos, compadres Gigi, ahora quiero que todo el mundo levante las manos Y que repita conmigo con dos cojones, ¿vale? R-A-B 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 Muy bien R-A-B 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 Todo el parlamento R-A-B Yeah Muy bien Ya están por aquí cerca, ¿vale? Bienvenidos todos a la puta oscuridad R-A-B Esto es Logroño en San Mateo R-A-B R-A-B Estamos en el parlamento, ¿vale? Y esto es el rap más underground Que os habéis echado a la cara en toda vuestra puta vida, ¿vale? R-A-B R-A-B Yo vengo de piedra buena No te doy dos ocias porque no tienes ni media R-A-B Eres el más guay, el más chulo del portal R-A-B Tiene un garro guapo y una viva fenomenal Tiene mucha clase, mucha pasta que gastar Solo hay un defecto, su cerebro está terminado R-A-B Dime qué no pasa, dime si no sientes A todos esos fachas de papis con Mercedes Su ropa una farsa, su pose no es decente Nadie corta armas, su sangre no es ardiente Que te pegan con cualquiera, con cualquiera La diferente Actúan con rabia y no utilizan Un mono de Ken Ken Que te quiero aquí tumbao Te pondré noticias que no tienes en tu lado Que te muere el diapre y tú solo pides más Tira media cena por el postre que hay detrás Vente con sudacas, con moros, con mil más Te llevaré cualquier otro adrens y sobrevivirás No quiero hacerte daño y no quiero tu malestar Solo se me hace extraño y que siempre quiera ser el más Vente por ahí que yo tengo que sudar Para aguantar a la gente de esta sociedad Logroño grita, grita, gata blanca te recita Un destello, logroño grita, rompe tu cuello Logroño grita, rompe tu cuello Logroño grita, grita, gata blanca te recita Un destello, logroño grita, rompe tu cuello Logroño grita, rompe tu cuello Es la libertad, perfecto amor la que lucho Dictámenes no escucho, cual pollo desempucho Que es toda la verdad Gente sin escrúpulos intentando ocultar al mundo lo que pasa La vida es una farsa, movida por dinero Así funciona el juego Que todos para lo mismo, más bien para los mismos Salgan del estado y tipos con dinero cada vez más forrado Que coño pasa España, en el mundo entero, codicias, puntas, drogas y discero Y yo soy el primero, a quien esto me incluyo Pecaré dirigencia, que no es así el asunto El mundo está quebrado, esta sociedad a destrucción lo ha condenado Con cada acto humano, no hay solución hermano Así que piensa en ello, ya no existe remedio Así que preguntarnos para lo mismo, mejor no hay solución Para nosotros digamos, Logroño grita. Ustedes tienen que gritar. A ver, ¿de qué pasa está hecha, Logroño? En esta buena noche de rap con tres grupos. Logroño grita, grita. Cortos, underground. Manos arriba, Logroño grita. Logroño grita. Carta blanca te recita. Un destello. Logroño grita, rompe tu cuello. Logroño grita, rompe tu cuello. Logroño grita, grita. Carta blanca te recita. Un destello. Logroño grita, rompe tu cuello. Logroño grita, rompe tu cuello.